Hola amigos robloxianos, bienvenidos a un video mas con su amigo el master, la lluvia de objetos gratis están cayendo a roblox y no te puedes perder ningún item, no importa que este feo que sea item para mujer, debes de venir a cazar estos item, que puede que uno de ellos en 10 años se vuelva limitado. En esta ocasión vamos a ganar una chaqueta de captura de pantalla, vaya nombre le ha puesto el señor roblox que va no importa, con que sea una chaqueta exclusiva y epica venga, venga a nuestro inventario, pues empecemos con la cacería de este item gratuito para nuestro avatar. Bajamos por aquí, y básicamente lo que debemos de hacer es hacer como un estilo de resbaladilla sobre los objetos que están en el mapa, debemos de hacer eso un total del 20 veces sobre objetos diferentes y el contador nos irá marcando cuantos nos hace falta para llegar al item. Así es como deben de resbalarse sobre los objetos amigos robloxianos. Cuando hayan acompletado la misión, les saltara inmediatamente el emblema y en automático tendrían la chaqueta en su inventario, Y bueno amigos robloxianos, esto sería todo por el video de hoy, si te ha gustado no olvides dejar ese poderoso super likeazo, si no estás suscrito al canal te invito a suscribirse nos estamos viendo en otra cacería de items gratuitos, chau. Gracias.